Bueno, ha llegado el día, Munchi. Ha llegado el día de nuestra despedida. Buenas, Doctora L. Mañana me despido del pueblo para siempre. ¡De eso nada! ¡De eso nada! Hola, animalitos cruzineros. Soy Leven y hoy os traigo un nuevo vídeo de Animal Crossing New Leaf. ¡Welcome a mi voz! Chicos, ha llegado el día y no sé cómo sentirme. No sé si estoy contenta, si estoy triste. No lo sé, no lo sé. Sabéis que el día 23 de mayo era una fecha súper señalada. Algunos lo marcaron incluso en su calendario. Y es que hoy es el día en que Munchi deja Eastdown. No nos alarmemos, para los fans de Munchi, en los que me incluyo, Munchi no se va a ir de forma permanente. Se va a tomar unas vacaciones y con el tiempo volverá. Pero, eso sí, habrá algunos días en los que vamos a librarnos de Munchi. No sé si para bien o para mal. No lo sé, chicos. Estoy muy confundida. Como siempre en mi vida, con el tema respecto a Munchi, estoy muy confundida. No sé cómo sentirme. Hoy no hay nadie en la acampada, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Recordemos los pasos... O bueno, mira, no. Lo primero es lo primero de todo, ¿vale? Tenemos que decirle adiós a Munchi como se lo merece. Y la verdad es que no sé muy bien qué significa eso. Si significa que se merece una despedida cariñosa o un... Bueno, pues nada, cierra la puerta a salir. Bueno, chicos, el caso es que ha llegado el día en que... No me lo creo, ¿eh? No me lo creo. Ha llegado el día en que Munchi va a dejar Eastdown. Cuando entre, va a tener sus cajitas hechas. Y os digo una cosa. Lo que no va a haber en esas cajas es el corazón que le regalé. Porque quién sabe lo que hizo con él. Bueno, vamos para allá. ¡Munchi! Te vas con la ropa de surfín, ¿eh? Maldito. Te vas con la ropa de surfín. Bueno, pues chicos, aquí tenemos ya todas las cajitas empacadas de Munchi. Toda nuestra historia en cajas. Así, así la tenemos. Bueno, yo no sé. Aquí tienes un montón de cajitas, ¿eh, Munchi? Yo no sé en realidad qué tendrás en ellas. Bueno, ha llegado el día, Munchi. Ha llegado el día de nuestra despedida. Buenas, doctora L. Mañana me despido del pueblo para siempre. ¡De eso nada! ¡De eso nada! De para siempre nada, Munchi. Lo que pasa es que a lo mejor tú aún no lo sabes. Pero esto no es un adiós. Es un hasta pronto. Bueno, no para siempre, pero ya sabes. ¡Sí lo sé! En fin, me estoy preparando para la mudanza. No, si ya te veo. Aún tengo que recoger un buen montón de cosas. Pero si no te queda nada por recoger. A ver, chicos. Me gustaría sentarme, la verdad. Pero como que esto no es interactivo para eso. Bueno. Todo lo que hemos vivido con Munchi en Easttown. Desde el día en que me fui a por él. Me fui a otro pueblo para recoger a Munchi y traerlo a Easttown. Madre mía. Nuestra relación secreta. ¿Cómo me rompió el corazón cuando nos enteramos que tenía un hijo con dulce? Que después muchos me dijiste que no es su hijo. Madre mía. Todos esos comentarios medusa que me ha estado haciendo. Todas esas veces que me ha roto el corazón. Ya sea con dulce, con ketchup o con todo el mundo. Y todo eso nos ha llevado al momento de hoy. El momento en el que tenemos que decirle adiós a Munchi. Siempre los llevaré a ti. Ahí está uno en el corazón. Este donde esté. Esa es otra. Yo no sé dónde vas a ir. No sé si te irás al pueblo de alguna de las personitas que vinieron para celebrar el especial. Porque el especial de los 200 capítulos te puedes ir, por ejemplo, a casa de Mafi, al pueblo de Moon o al de Iris. Cualquiera de los tres podría ser posible en el caso de que ellos tengan hueco, claro. Pero eso sí, tienes que volver Munchi. Me está costando, ¿eh? Me está costando salir por esa puerta. A ver, chicos. Hablemos del orden de las cosas para que Munchi me escuche, ¿vale? El primer paso ya está hecho. Munchi se marcha de East Town. Volveremos a ser nueve en el pueblo desde hace mucho tiempo que no somos nueve. ¿Qué pasará entonces? Que no habrá posibilidad de que venga ningún vecino a vivir. La única posibilidad es que venga con Amiibo, que no lo vamos a hacer. O que venga alguien de la acampada y le digamos que se quede. Pues eso será lo que ocurra. La primera persona que me encuentre en la acampada, sea fea, sea horrible, sea preciosa, la que sea, le diremos que se venga a vivir a East Town. Cuando volvamos a ser diez personas en East Town, cogeré la carta de Munchi y sacaremos a Rosy para que vuelva Munchi al pueblo. Vendrá con un poco de amnesia. ¿Vale? Para que nos hagamos una idea. Cuando venga Munchi de nuevo tendrá un poquito de amnesia. Pero digamos que eso le habrá... Bueno, o espero yo que le haya servido para pensar bien las cosas, para recapacitar. Y quién sabe si el Munchi que venga será más cariñoso y más comprensivo que el que se marcha. Espero que todo este viaje te haga pensar. Unas últimas palabras, Munchi, antes de irte. ¡Qué raro! ¿Dónde habré metido el álbum de fotos titulado Mis mejores poses de 2019? ¡Me lo quedo, Munchi! ¡Me lo quedo yo! Bueno, Munchi... Hasta pronto. ¡Ay, no! ¡Me rompe el corazón! ¡Lemen, sé fuerte! ¡Sé fuerte! Vale, ahora mismo no hay nadie en la acampada. No podemos hacer ningún simulacro. Pero bueno, en cuanto entre en un capítulo y veamos que hay gente en la acampada, prepárense porque tendremos nuevo vecino en Easttown. Todo esto hará que podamos conocer nuevos vecinos, nuevas personalidades, que... no sé, nuevas historias. La verdad es que por una parte tengo muchas ganas de empezar. ¡Ay, repollo! ¡Te has enterado que muchísimas! ¡Repollín! ¡Hace siglos que no hablamos, Lev! Tengo que contarte cuántas cosas ricas he comido. ¡Lo sé, repollo! ¡Lo sé! Cuéntame ahora, por favor, cuéntame algo. Así que volvemos a vernos. ¿Qué te cuentas? Cuéntame tú. Me están entrando ganas de picar algo rico, pero también sano. Como por ejemplo, fruta. Si encuentras por ahí algo de fruta... ¿Alguna fruta me la podrías traer para que me la zampe? Sin problema. Si es que la mayoría de las veces... No sé si a vosotros también os pasa, pero la mayoría de las veces me piden fruta súper fácil. O sea, ni siquiera me dicen tráeme un no sé qué. Les da igual. Toma, una pera. La típica pera de Easttown. ¿Qué se te ofrece? Pues mira, ¿te apetece una pera típica de nuestro pueblo? A ver qué te parece. Te podía dar bambú. Que por cierto, hablemos del bambú. Por cierto. Aquí tiene repollo. Que pinta tan rica. Ay, repollín. Y se la come con la regadera en la manita. Pues sí que estaba de rechupente. No hay nada como una buena fruta. Yami. Ah, sí. Venga, acepta mi mesa rústica por las molestias. ¿La mesa rústica la tenías puesta? No sé si te estás deshaciendo de algo importante, repollo. Te la voy a aceptar, pero me da un poco de miedo. Esa fruta, además, me ha sabido mejor porque me la has dado tú. Pero bueno. Pero qué cosa más hermosa. Bueno, chicos. Hablemos del bambú porque Leve no aprende. O sea, puse un bambú aquí y otro aquí. Y la gente me dijo, Leve no ha vuelto a hacer. Yo, jodido. A ver, es que esto es imposible. Esto es imposible. Y yo ya me voy a rendir con el bambú. O sea, necesito arbustos. ¿Vale? Voy a intercalar arbustos con el bambú. Y no sé si cerrar la zona por este lado o qué. Porque evidentemente no puedo girar. A ver, espérate que coja bambú por aquí. Porque una vez que gire y esté en contacto uno con otro, de nuevo no van a poder salir. Así que no sé qué hacer con mi vida. No sé qué hacer con mi vida. A ver. Vamos a ver. Tengo un montón de arbustos en casa. Eso está bien, eso está bien. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago? ¿Corto este? Bueno, corta. O sea, lo deje o no lo deje, tengo que cortarlo. ¿Vale? Bueno, sí, sí. Tengo que cortarlo igual. Vale. Sacamos el hacha. ¿Vale? Por cierto, por cierto que tengo el buzón a reventar. Después tengo que ir y vaciarlo. Que ya me ha echado el puro carturo. Un carturo. Vale. Cortado. Pero claro, no puedo hacer que gire. Porque enseguida que gire, van a estar en contacto dos bambúes. Y eso no va a salir. Vale, aquí me ha salido uno que tampoco sale. Aquí podría plantar uno. Pero claro, ¿qué hago con este trozo? Aquí se quedan cuatro... No, se quedan tres huecos en los que no puedo poner bambú. ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi vida? Vamos a hacer la prueba, ¿vale? Vamos a ver cómo queda, pero no me convence. Voy a plantar aquí... No, Leven. Leven, en serio. En serio, Leven. A ver, plantamos aquí el bambú que acabo de desenterrar. ¿Vale? Este sí que podrá salir. Este fijo que sale. Enterrar. ¿Vale? Pero claro. Vamos a ver. Es que son tres huecos. Voy a intercalar el bambú con arbustos. Me gustaría que fueran arbustos del mismo tipo. ¿Vale? Para que fuera un poquito de coherente. Voy a ir a la tienda. Voy a comprar lo que haya también. Y después me voy a mi casa. Y vemos qué arbustitos tengo yo también. No está Alex. No te creo. Aquí está Monette. Monette, ¿cómo estás? Buenas, Leven. Qué motivado estoy hoy para hacerme unas compras, Tron. No está Alex. No te creo. Ahí está Tutu. Ay, Dios mío. Qué ganas tengo. Además, cuando Munchi se vaya... A lo mejor. A lo mejor se va Alex también. Por aquí está... ¿Es Miranda? Creo que sí. Creo que es Miranda. ¿Vale? Bueno, chicos. No está Alex. Yo creo que estará escondido. No quiero llamarlo muy alto. Pero creo que estará escondido detrás de ese arbusto. Vamos a dejarlo estar. Vamos a las galerías. Y vamos a comprar algunos arbustitos. Candulio. Ah, claro. También me lo puedo encontrar Alex dentro de las tiendas. O sea, lo pienso. Dios mío. Rosy. ¿Qué tal tú por aquí? Por cierto, Rosy. Tenemos que ir pensando también en tu despedida. A lo mejor me toca hacerte una casita en el Animal Crossing Happy Home Designer. Hola, Leven. Yo también he salido a dar una vuelta. Y que te cuentas. Hablemos, Rosy. No sé qué comprar, pero mejor me decido pronto. O sea, que tú lo compres antes. Qué genial. Me encanta esa forma de pensar. Vale, vamos a ver. Voy a comprar por aquí estos arbustos que tenemos. Tenemos hortensia rosa joven. Vale. Voy a comprarla por 120 vallas. Y también tenemos otro arbustito aquí justo al lado. A ver. Y esto es una azalea blanca joven. Vale. Pues voy a comprarla por 120 vallas. Me gustaría que fuera de hojas oscuras. Así que tendría que mirar... No sé si subir arriba. Tendría que mirar una guía para ver de qué color son cada una. Bueno, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Estará Alex? Tenemos ropa tendida. ¡Qué mona! Vale. A ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Una cama roja. El armario minimalista. Un taburete kiwi. Vale. No está Alex. No te creo. No voy a echarlo de menos. Eso te lo aseguro. Vale. Ya he echado el vistazo a la guía. Y lo que necesito es hortensia. Vale. No me importa que sea azul o rosa. Pero son las de las hojas oscuritas. Y lo que sí que voy a hacer también es entrar en la inmobiliaria para ver si hay suerte. Y está la fachada. Chuches. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? La puerta con chambrosa. Que le encantaría a Sag. Si no la tiene ya. No. Todavía no tenemos la fachada. Chuches. Yo creo que va a llegar el anima cruz sin para switch antes. Ya verás. Ay. Hablemos de anima cruz sin para switch. Que se acercan el 3 chicos. Recordad. El 11 de junio a las 6 de la tarde. Hora peninsular española. Tendremos la conferencia entre comillas. Porque Nintendo no suele hacer conferencia en el E3. Sino que pone un vídeo y ya está. Ellos son así. Tendremos el direct presentación. Sí. Llamémoslo presentación. La presentación de Nintendo del E3. Será el 11 de junio a las 6 de la tarde. Hora peninsular española. Y yo ya no me hago ni ilusiones. Ni me hago desilusiones. Pero sí que es verdad. Que si después de todo este tiempo. Lo único que sabemos del animal cruz sin para switch. Es que va a salir. Es que no vamos muy bien. O sea. Si en este E3. No tenemos noticias. Hacedos a la idea. De que se retrasa. Porque esto no es normal. O sea. O se ponen las pilas. En este E3. O ya hacéis una idea. De que a lo mejor se retrasa para el año que viene. Porque es muy raro. Que no sepamos nada todavía. Que por cierto. Hay más juegos muy interesantes. Que estoy esperando saber información. En este E3. Me imagino que van a hablar también. De Super Mario Maker 2. Aunque yo no soy muy de Super Mario Maker. Los juegos de plataformas. No son mis favoritos. También espero información. Del Pokémon Escudo. Y Pokémon Espada. Tengo muchas ganas. De jugar a ese juego. Tengo muchísimas. Muchísimas ganas. Más aún. Que el del Let's Go. Lo que ya no sé. Es si lo haré serie. O lo jugaré por mi cuenta. No lo sé. Siempre digo que. Que lo jugaré por mi cuenta. Y al final acabo trayéndolo. Así que no lo sé. Y también por ejemplo. Tengo ganas de jugar al nuevo. Al nuevo Zelda. Que va a salir también. Remasterizado. No sé chicos. Ah bueno. Y un juego que dijeron que iba a salir. Para esta primavera. Y que han dejado de decir. O sea. De repente. Hicieron hasta. A esta presentación. Hicieron un gameplay. Y todo. Que sacaron a gente. De Nintendo jugándolo. Que es el Ninjala. No sé si lo conocéis. Pero para mí el Ninjala. Cuando lo vi. Me recordó una mezcla. Entre Splatoon y ARMS. Y de repente. De decir. Ah pues. Tiene buena pinta. Podría estar bien. De repente. Dijeron de dar información del juego. Y yo no sé. En qué momento. En qué situación se encuentra. Se suponía que salía para primavera. Pero estamos ya casi a junio. Y seguimos sin tener noticias. De ese juego. Así que. Bueno chicos. Que tengo muchas ganas del E3. Y que pase lo que tenga que pasar. Me vengo por aquí. Porque quiero enseñaros una cosa. Y también quiero verla yo. Bueno. 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 La maca. Y tengo por ahí a Surfin. Surfin. Has visto. Por favor. Encontraría algún día. Me veis bastante centradas. Oye. No es por nada. Pero cada vez tienes menos cosas. Que no. Que no sean malvadas. Tengo cosas del pasado. Tengo cosas del pasado. Del presente. Y quién sabe. Si está en el futuro. Y algunas no. Debes verlas. Bueno. Pues voy a empezar por abrir la caja fuerte. Jajaja. Jajaja. Qué sucio está esto. Voy a girar. Para ver. Lo que tiene la caja fuerte. ¿Tendrás dinero? Ah. Tienes oro. Pero lo tienes un poco sucio el oro. Háztelo mirar. Vale. ¿Qué más cosas tienes por aquí? Tienes la silla esta eléctrica. Que funciona de verdad. Si me siento. Se pone en marcha. Bueno. Bueno. Un día me dejo encerrada ahí. Vale. Tenemos la cama esta. También funciona. Si te tumbas. La verdad es que. Tienes un montón de cosas interactivas. En casa. Bueno. Surfin. Tu casa está genial. Pero me tengo que ir. Ese olor cítrico que notas. Es el aroma de mi ambición deportiva. Jajaja. Pero otra gente dice que mi casa huele a gimnasio. No sé yo a qué huele tu casa. A chamusquina huele tu casa. Bueno. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes una cosa? Me encanta el detalle. De todas las cosas malvadas. Y de repente. El osito de peluche encima de la caja fuerte. Me roba el corazón. De verdad. Bueno. Surfin. Me tengo que marchar. Espera ahí. ¿Ya te marchas? Sí. Surfin. Antes me dirás lo que te parece mi casa. ¿No? Somos colegas. Así que tú no te cortes. Es que tienes la mejor casa de todo East Town. Surfin. Es una pasada. ¿En serio? Me alegro de que te guste. Tú sí que tienes ojo para estas cosas. Oye. En la próxima visita tendríamos que quedar en tu casa. Para practicar balombolea. Sí. En eso estaba pensando yo. En practicar balombolea. Bueno. A ver si sale surfín. ¡Ay! ¡Qué mono es! Por favor. Bueno chicos. Necesito hortensia para la zona oriental. La zona oriental que se me está fastidiando por momentos. Porque no consigo que quede bien el hacer un camino. O sea. El hacer una zona cuadrada con el bambú. No me queda bien. Vale. Vamos a ver. Tengo un montón de arbustitos. Y quiero solamente los de hortensia. Este es un acebo. Acebo también me valdría. Pero para que vayan todos iguales. Y aquí tengo un montón. A ver. Hortensia. Vale. Olivo. Hortensia. Por aquí. El olivo no sé. Si también me vendría bien. Olivo. Azalea. No. Azalea es clarita. Vale. Y por aquí tengo acebo. Y hortensia. Vale. Hortensia. Por aquí que tengo. Me encanta el almacén. Por favor y gracias. Que también esté en el de la Switch. Hortensia. También por aquí. Y bueno. Es que. Yo que sé. Ya sé que al final acabamos poniendo unos pesados. Por Twitter. Hablando siempre de. Cada vez que dice algo Nintendo. Todos Animal Crossing. Animal Crossing. Animal Crossing. Pero es que. Es que son muchos años ya chicos. Son muchos años. Sin tener un Animal Crossing. De la saga principal. Que salió. En el 2012. O sea. Estamos hablando de que New Leaf es del 2012. ¿Verdad? Y desde entonces no hemos tenido. Un Animal Crossing. Básico. Por así decirlo. Creo que ya está. ¿No? Lo que tengo. Lo tengo ya en los bolsillos. Porque por aquí. Ah sí. Por aquí tengo. Hortensia. Y Azalea. A ver. Tengo. Cuatro. Tengo seis. Yo creo que ya sería suficiente. ¿No? Ay no. ¿Quién viene? Roque. Ábreme. Anda. Reina L. Ay Roque. Me pillas un poco ocupada. Pero bueno. Yo es que no te puedo decir que no. Bueno. Pues aquí viene Roque. Con toda su altura. Con altura. Hola Reina L. Hola Roque. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pasaba por aquí y he decidido acercarme a saludar para que luego no digas. Y yo no digo nada. Lo que te digo es que sabes quién se va. ¿Tienes alguna habitación secreta que no le enseñéis a la visita a Reina L? No te preocupes. Tu secreto es a salvo conmigo. Eso dije el otro día. Cuando me enteré de que. Uy. Casi se me escapa otra vez. Otra vez. ¿Sabes? Si voy a otra habitación no me vas a seguir. ¿Verdad? Esto es el churro que ocurre cuando me piden que les enseñe la casa. A ver. Subo a la planta de arriba. Que la tengo ocupada toda con las fotitos de mis vecinos. Pero no. No me acompaña. No me acompaña Roque. Pues nada Roque. Que te he dejado aquí solito. Bueno con suerte no. Con mis perritos y con mi cerdito. Por cierto. Te he traído un detalle. Un detalle sí. Porque sí Reina L. Es un gran cuadro mandos. Gran cuadro mandos. Esto es lo que es como. Como la base. La base. O sea la base no. Como la parte del piloto. De la nave espacial. Ojalá te guste. Oh esto es la cosa malvada de fauna. ¿La tenías tú? No la puedo colocar si estás tú. ¿Tenías tú el objeto malvado de fauna? Un bonito cuarto. Me dan ganas de venir a vivir aquí. ¿Ves? ¿Veis qué mono es Roque? Eso nunca me lo habría dicho Munchi. Bueno Roque me tengo que marchar. Pero me dejas muy intrigada con lo del cuadro mandos. Será mejor que me vaya yo también. Chao. Porque sabemos que Roque es agente secreto. Pero no sabemos si Roque es un agente doble secreto. Vamos a ver lo del cuadro de mandos. Estoy casi convencida. No voy a tener espacio. Estoy casi convencida. De qué es lo que tenía fauna. Vamos a ver. Está aquí. Gran. Se llama Gran. Cuadro de mandos. Ah no, no es. A ver, a ver. Perdona, perdona, perdona. Madre mía Roque. ¿Pero qué me das? Pero bueno. Y no sé si voy a manejar esto. Me imagino que Roque me está pidiendo ayuda. Pero esto me lo voy a guardar. ¿Dónde lo pongo? ¿Lo pongo en el sótano? Ay Roque, Dios mío. Qué tensión. ¿Me estás pidiendo ayuda en tu misión de agente secreto? No es lo de fauna, ¿no? Vale, pues lo voy a colocar por aquí. Al lado de mi cangrejo ermitaño de Hermie. Vale, es Gran Cuadro Mandos. Vale, lo colocamos aquí. El Big Ben debería moverlo un poco. Bueno, bueno, bueno. Eso es confianza que pone Roque en mí, ¿sabes? Vale, esto lo puedo seleccionar todo. Lo muevo y hecho. Bueno, Roque, cuenta conmigo. Madre mía, ¿esto es interactivo? No. No hace nada. Bueno chicos, pues tengo que aprender. A ver si encuentro el manual de instrucciones. En el cuadro de mandos. Vaya, vaya con Roque. Tengo el buzón a reventar. Pero tengo mis prioridades. ¿Habéis visto el cielo? ¿Habéis visto cómo se está? Entristeciendo. ¡Porque lo sabe! ¡Lo sabe! Sabe lo que va a pasar. Bueno, a ver cielo. No te preocupes porque va a ser temporal. ¿Vale? Yo me lo digo a mí misma también para animarme. A ver, vamos a ir poniendo por aquí los arbustitos. A ver. Vamos a ir plantando arbustos. Y claro, hay tantos objetos que yo no sé si van a salir todos. Vale, empezamos con Hortensia rosa. ¿Vale? Plantamos. Vamos a ir alternando un poquito. Vamos a poner ahora aquí la Hortensia azul. Pero claro, los arbustos no me van a salir todos. Ya veremos. Ahora la rosa no. La azul. Plantamos. Vale. Aquí voy a poner la rosa. Y claro, ¿qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo ahora? Porque esto me queda muy feo. A ver. Plantamos aquí otra rosa. ¿Y qué hago? De momento, de momento lo dejo. Porque aquí no puedo poner ningún otro bambú. A ver. Y por aquí dos arbustos juntos. Tampoco, tampoco lo veo. No sé, no sé, no sé. De momento no voy a dejar tal como está. ¿Vale? Vamos a ver cómo, cómo salen las cosas. Porque a lo mejor no me crece alguno de ellos. Y tengo que cambiar de plan. Vale. Pues ya están puestos los arbustos. Vamos a ver las cartas. No sé si... Ay, Dios mío. Acabo de caer. Acabo de caer. Mañana me llegará la carta de despedida de Munchi. Así que tenemos que dejar bien vacío el buzón para que me pueda llegar. Dios mío. ¿Qué me dirá Munchi en su carta de despedida? Bueno. Leven, tranquilízate. Vamos a ver. Cartas que no tienen regalo. Surfing. ¿Qué me cuentas? Que estás ahí. Para Leven. Acabo de marcarme una meta. Tengo que ganar una medalla de oro en el plazo de un año. Claro que ahora hay que decidir en qué competir. Bueno, yo te contaré. Surfing, futuro campeón. Esto no es la primera vez que me lo dices. A ver si te aplicas el cuento ya de una vez y te pones las pilas. Carta de Aristo. ¡No! ¡No! Este domingo, menos mal. Menos mal. Digo, se me pasa. A mi querida Leven. ¿Sabes cuál es la fecha más importante del año? El 26 de mayo. ¿Y sabes por qué? Porque es mi cumpleaños. Espero que vengas a celebrarlo con regalo o sin él. Me dice que puedo ir sin regalo. ¡Qué bonito! Vale, ya van dos años seguidos que celebro cumpleaños de Aristo con vosotros. Así que yo creo que esta vez lo voy a hacer para mí. ¡Menudo sueño tuve anoche! Me escribe Chuskis. Llevaba varios días sin parar de llover cuando salimos juntos de paseo. Esto me lo dijo una vez. Muchi me rompió el corazón. De repente paró y salió el arcoiris. Fue un momento mágico. El arcoirisófilo Chuskis. ¡Ay, Chuskis! Vamos a quitarla, ¿vale? Y tengo aquí cartas que tengo guardadas sin regalo. Vamos a quitarlas y así hago espacio. Vamos a ver. Seguimos con las cartitas. A ver, ¿qué tengo por aquí? Cartas con regalito. ¡De Osunio! ¡Que me dice Osunio! Querida Eleven, me alegra que tengamos este buen rollito. Ha sido a gusto recibir visitas. La próxima vez que vengas, montamos una merendola de Oupa. Ah, y esto es para ti. ¿Qué me regalas, Osunio? Quito el regalo. Lo abrimos. Y vamos a ver de qué se trata. Es... ¡Oh! Dios mío. Dios mío. ¡Osunio! ¡Osunio, dime que no es tu hermano o algo así, por favor! ¡No! Dios mío. Dios mío. A ver, chicos, necesito vuestra ayuda otra vez. A ver, Aristo me envía otra cartita. Este artículo es bastante curioso, así que pensé que te gustaría tenerlo. ¿He acertado? Di que sí. ¿A que sí? Pues claro. ¿Contenta? Yo más. Bueno, Aristo, que está un poco emocionado con su regalo. Vamos a ver de qué se trata. Es... ¡Eh! Un clavicénfalo. Estos son los instrumentos estos que van por vibraciones y eso. Vale, más cartitas por aquí. Una carta de mi madre. ¡Ay, Dios mío! Hola, corazón. ¿Te acuerdas de todos los regalos que me has hecho por el día de la madre? Pues los he guardado todos, con mucho amor y cariño. ¡Es por el día de la mamá! ¿Es un clavel rosa? A ver. ¡Sí! ¡Qué bonito! Vale, tiro la carta de mamá. Leemos la carta de Chuskis. Órale, Ben. Si quieres descubrir algo que pegue a la perfección con mi personalidad. Ah, con la suya, ¿eh? No con la mía. Te recomiendo esto que te envío. Rezuma estilo Chuskis por los cuatro costados. Bueno, esto me causa mucha curiosidad porque no me está diciendo que sea algo que me pegue a mí, sino algo que le pegue a él. Vamos a ver de qué se trata. A ver, abrimos el regalo. Es un pantalón. Pero si tú nunca llevas pantalones en tu vida. ¿Qué dices? ¿Qué son? Pantalón bajo vuelto. ¡Qué chulos! ¡Qué chulos! Espérate, porque voy a guardar cosas por aquí. Porque si no, no voy a tener espacio. A ver, ¿qué me los ponga? Bueno, espérate que claro, como llevo las botitas, no se aprecia. Pero qué bonitos son esos pantalones. Vale, de todas maneras, me voy a quedar con mi vestidito que es súper mono. ¿Vale? Flower over all. Equipar. ¿Vale? Y me vuelvo a poner mis botitas. Y bueno, Chuskis, no sé si creerte eso de que te pega a ti los pantalones. Nunca en mi vida te he visto yo con pantalones. A ver que plante las flores que tengo en los bolsillos para hacer un poco de espacio. Sí que es verdad que también tengo ya poco espacio por aquí. A ver, aquí. Vamos a poner esto, los lirios, la rosa. ¿Vale? Y el clavel me encantaría ponerlo en un sitio para que pudiera hibridar. Porque necesito claveles rosas. Creo que tengo claveles rojos, si no me equivoco. Por la parte... ¡Ah, aquí tengo! ¡Sí, sí, sí, un claveles, un claveles! Vale, lo pongo aquí. Y por favor, necesito muchos claveles rosas, que son muy bonitos. Vale, pues nada, subo por aquí. Ya he despejado un poco los bolsillos. Así que Chuskis dice que los pantalones rezuman el estilo Chuskis. No sé yo, ¿eh? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Y qué pensáis del osito que me ha regalado Osunio? Miedo me da, chicos. Miedo me da. Bueno, vamos a seguir con el buzón. Ya van quedando menos cartitas. Me quedan tres y con esto ya lo hemos conseguido vaciar para poder recibir la cartita mañana de Munchi. A ver, tenemos carta de Dulce. A ver qué se cuenta. ¡Holita Eleven! Me gusta hacer regalos a mis amigos de forma inesperada. ¡Sorpresa! Di esto en la tienda y me acordé de ti. Espero que lo disfrutes, bichín. ¿Qué te parece? Pues déjame que lo vea y te lo digo. Quitamos regalo. Lo abrimos. Y vamos a ver de qué se trata. Es ropa y es una camiseta margarita. A verla. A ver. No es mi estilo, pero tengo que admitir que Mona es un rato. Y creo que te quedaría mejor a ti que a mí. La verdad, sinceramente. Me pongo de nuevo el vestido. Pero yo creo que esto te quedaría súper bonito a ti. Dulce. Claro que está tan bonita ya. ¡Carta de ketchup! A ver qué se cuenta. ¿Qué te gusta más? ¿Recibir un regalo por correo o en persona? Mi objetivo es sorprenderte. Así que iré probándome todos los chachis para hacerte regalos. Pero qué bonita es ketchup, por favor. Me gusta más en persona ketchup. Me gustaría más que nos viéramos. A ver. ¿Qué me has regalado? A todo esto. ¡Mesa pomelo! Esto no fue un regalo, ¿no? De Navidad. No, a ti te regalé una naranja. Que después se la ha dicho a Rosy. A ver. Carta de Monchi. Atención. Es última carta antes de irse. Querida amiga de la moda. Este complemento te dará un toque diferente. Se trata del último grito, pero no de terror. Espero que te guste. Si no, puedes usarlo para salir de casa de incógnito. Quitamos regalo. Lo abrimos. Y vamos a ver su última muncheada. Un casco, ¿sabes? ¿Qué es esto? No te creo. ¡No te creo! Me libro de ti, monchi. Me libro de ti. ¿Cómo te atreves? Y mira con la... No, no es cremallera. Son cuerdas. ¿Qué te parece el casco de lucha? ¡Hola, Levil! Otra vez de charleta. ¿Andas siguiéndome para copiarme mi tabla de ejercicios secreta? Eso no se te ocurra. ¿Qué necesitas? Quería tu opinión con respecto a este regalo de Munchi. Ah, así que lo que decían era verdad. Así que dicen. Eres la orgullosa poseedora del mejor clavicénfalo que he visto nunca. ¿Te interesa? Por 450 vallas. Me da un poco de miedo porque creo que lo pondrás en casa y te desharás de algo malvado. Pero bueno, si ese es tu deseo, yo te lo doy. Toma, aquí tienes. ¿Y la máscara de luchador no la quieres? Porque yo, vamos, la pienso tirar. Vamos. Vale, me da el dinero. Me saca de pobre. Y nada, yo no sé qué hará con el clavicénfalo. Pero bueno, si se lo quiere poner en casa. Me voy a quitar el gorro, ¿vale? Voy a tirar la carta de Munchi. Munchi, esto es lo que pienso de ti. Fuera. Munchi, fuera. Y bueno, chicos. Ha sido el día de la despedida de Munchi. De hecho, no puede evitar volver a su casa para despedir el episodio. De todas maneras, los fans de Munchi no nos alarmemos. Porque ya os he dicho que esto no es un adiós. Es un hasta pronto. Hasta él mismo lo ha dicho. ¡Ah! ¡Pero repollo! Yo quería despedirme en casa de Munchi. Pero mirad esto. Qué precioso repollo. Estás buenísimo. ¿Qué te cuentas? Ahí sentadito. Alguien ha sido tan majo de poner aquí esto con para que descanse. Y es el tamaño perfecto para mí. Es el tamaño culete de repollo. Y ketchup por aquí. Ketchup, he recibido tu regalo por carta. Hacía tiempo que no hablábamos. Ya te vale. Bueno, pero quería hablar contigo. ¿Qué hay? Quick, quick. ¿Qué hay? Ketchup. Roque me ha dado unos consejos muy chachis para llegar a ser una estrella reina L. No me digas. Voy a enviárselos a mi yo futuro por si se me olvidan. Aunque puede que para entonces ya no me hagan falta. Por si acaso, lo he suscrito y guardado en esta cápsula del tiempo. ¿Podrías enterrarla tú? Lo voy a hacer, pero soy así detrás de cámara. Porque si no, el episodio se me hace larguísimo. Vale. Me da la cápsula del tiempo. La enterraremos. Veremos qué consejos le ha dado Roque. Gracias. Encontrarás la cápsula del bolsillo de las cartas. No te olvides de enterrarla. No me olvidaré. Pero eso sí, vamos a casa de Munchi porque ha llegado el momento de la despedida final. Munchi, ya sé que te había dicho ya adiós, pero no podía despedir este episodio sin que la gente vea tu carita de nuevo. Chicos, Munchi se marcha, pero se marcha de vacaciones. Como me miro. Que sepáis que va a volver. Volverá. No sé si pronto, si tardará. No lo sé, la verdad. Eso ya depende del juego en sí. Así que, bueno, de todas maneras, veremos qué tal le va a Ishtown sin la presencia de Munchi. Y bueno, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, manita arriba. Y si queréis seguir viendo las aventuras de Ishtown en Animal Crossing New Leaf, Welcome Amiibo, podéis suscribiros al canal. Muchas gracias por estar ahí. Y hasta pronto. Hasta pronto, Munchi. Chau. Munchi. 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 Amén.